Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Huascarientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Orocanolario, que se localiza en la Ciudad de México, a través de Frecuencia Alterna desde Phoenix, Arizona, y también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta muy interesante, una propuesta que de hecho estuvo hace algunos meses, semanas, en Personas No Gratas, Aire Arcano. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a Chucho y a Gustavo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Armando? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo va? ¿Cómo va Armando? Qué placer estar nuevamente, eh. La verdad es un genio. Bien, Chucho y Gustavo, pues empecemos, digamos su nombre cada uno de ustedes, lo que hace la banda, y después, posiblemente, ¿quién falta en la banda? Bueno, mi nombre es Gustavo, Gustavo Domínguez, soy acá de Buenos Aires, toco la batería, y bueno, estoy con esta banda Aire Arcano, a pleno. Yo soy Chucho Armando, vocalista Aire Arcano, líder de la banda, y bueno, de los integrantes que faltan, está Valentín Pereira en el bajo, que también es una de las nuevas adquisiciones de la banda. Y nuestro amigo Javi Harrock en las guitarras, que quizás en algún momento él se una. Como te estaba contando Gustavo, nosotros somos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, acá de Argentina. Excelente, y bueno, este Aire Arcano que tiene una historia ya muy interesante, una historia que ha sido grabada con mucho esfuerzo, y que bueno, como tú comentas Chucho, pues permanece ese legado, permanece esa llama, esa llamada Aire Arcano. Y bueno, me gustaría que me platicaras, porque ya después hablas un poco de historia, ¿no? Pero este Aire Arcano nuevo, entre comillas, ¿cómo se gesta y qué plan tienen a seguir? Bueno, este, por decir una idea, nuevo Aire Arcano, ¿no? Ya que estaba hablando la otra día con Germán de mal momento, hace un ratito estábamos dando una entrevista por un medio acá de Argentina, y le comentaba que en realidad Aire Arcano es un proyecto, ¿no? Va quizás un poquito más allá de las personas, es superlativo a eso. Entonces, decir que es nuevo, viejo Aire Arcano no tendría sentido. El Aire Arcano de ahora es un Aire Arcano que se armó en semanas. Yo decía que el Aire Arcano, entonces cuando se dio esa situación, en Barrio de los Chicos, que puedo comentar, en Hard Rock, que ya lo conocía, habíamos tocado juntos una vez, con Gustavo Ni Hablar, con Gustavo hemos tocado en vivo, hemos compartido bandas, hemos compartido ensayos, zapadas. Bueno, Gustavo, la verdad, tengo una amistad con Gustavo, nos conocemos hace varios años ya, incluso él ha tocado con Aire Arcano en un momento, cuando arrancaba la banda, nos faltaba un baterista por X razón, y él se sumó y en cuatro días aprendió todos los temas, y dimos un show de los más prolijos, creo que en la historia de Aire Arcano, mirá lo que te digo Gustavo, ¿eh? Y bueno, y la verdad que cuando Aire Arcano se disolvió, pensé en ellos, y bueno, y acá están los chicos, se subaron al toque, con toda la energía, y ni hablar esta nueva movida con el nuevo manager, la nueva productora, que sinceramente te da una motivación extra, ¿viste? Te levanta, te levanta bastante. Claro. Y bueno, tú Gustavo, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo te sientes en Aire Arcano? Tu perspectiva en esta banda. Bueno, yo estoy muy conforme con Aire Arcano, siempre fue parte de la familia, digamos. Siempre con Chucho estuvimos siempre conectados, una gran amistad, y bueno, ahora se dio esta oportunidad que viene muy bien, a pesar de esta pandemia que complica mucho, y bueno, queremos tratar de arrancar lo antes posible y mostrar el material que tenemos. Comentas, Gustavo, arrancar lo antes posible. Ya tenemos la oportunidad de ensayar, de armar canciones, de armar algo nuevo. Han tenido invitaciones a conciertos online que ahora se filan, no sé, en ese sentido, ¿cómo está Aire Arcano? Sí, te la contesto yo. Tenemos el nuevo, con el nuevo manager han surgido muchas ideas. No estoy escuchando bien, Chucho. ¿Podés responder vos? Sí, no hay problema. No, no, no estaba muy de acuerdo en su momento, viste, con esto de quizás tener un manager. Me encarraba de toda esa movida yo, pero la verdad que te alivian un montón de cosas, Armando. Hay cosas que se hacen mucho más, mucho más. Sí, con respecto a lo que nos estábamos armando, hemos tenido alguna posibilidad incluso de hacer algún acuso vía streaming, pero en el momento en el que se nos presentó no estaba Aire Arcano. Creo que con el Aire Arcano de ahora lo podríamos hacer tranquilamente. Tenemos una invitación para un festival de Colombia. Ahora se me fue, es un grupo de Network Work, una cosa así, se llama Home Network, una cosa así de Colombia, que nos invitó a hacer una especie de festival, estos festivales en los cuales cada uno se graba y después, bueno, van pasando los distintos videos. Hemos participado en uno de Chile, pero como te cuento, con la formación anterior y en realidad mediante la atención de la salud, también tenemos la intención de hacer un streaming mediante la productora que nos han invitado. Y va a hacerse ahora, pero bueno, se retrasó un poquito, pero Armando, para mí sinceramente es algo muy nuevo. No quizás estar charlando con vos mediante esto, usar el Instagram, etcétera, pero si de repente grabar un streaming, para mí incluso sería algo muy nuevo, sería distinto. La verdad que no tuve la posibilidad de hacerlo nunca y tengo ganas de hacerlo porque estas nuevas experiencias es la nueva manera que nos da la pandemia de montar nuestra música y estaría bueno hacerlo. La verdad que tengo muchas ganas de hacerlo. Eso, ni duda cabe, Chucho y Gustavo, porque esta pandemia nos ha enseñado a depurarnos en cuestión de electrónica, en cuestión de internet, porque es la forma en que ahora se maneja todo, al menos en este momento. Estamos en miedo o aún estamos en una pandemia que no sé de quién sé cuándo cederá. Y bueno, yo creo que, como tú comentas, nunca es tarde y siempre hay una buena primera vez y esperemos que sea el caso de Aire Arcano participar en este festival, en ese streaming y pues así sonar la música, sonar la potencia de esta banda que tiene mucho que dar a toda la gente que llegue mediante el internet, ¿no crees? Sí, sí, creo que muchos programas y muchas bandas han tenido mucha difusión gracias a esto. O sea, la parte buena de la pandemia y la parte buena que tiene, ¿no?, que es la tecnología en este caso, justamente eso que decís vos, Armando, el hecho de crear nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Sé que estábamos acostumbrados a otro orden, a tocar en vivo, a hacer otras cosas, pero no por eso vamos a descartar esto, que es una nueva ventana y la verdad que está bueno, está bueno. A ver, a muchas bandas como nosotros Aire Arcano nos ha sumado muchísimo. Poder estar participando ahora, con vos, charlando en este momento para un programa mexicano, no hubiese sucedido, estoy casi seguro que no hubiese sucedido si no hubiese estado en la pandemia. O sea, no hubiese conseguido la posibilidad quizás ni de conocerte, porque estábamos cerrados cada uno en nuestro gueto nacional, por decirlo de una manera, y bueno, y de esta manera la verdad que nos permitió expandirnos bastante. No solamente Aire Arcano, sino con muchísimas bandas, muchísimos programas también. Está muy bueno porque es algo nuevo que arrancamos, porque es muy nuevo todo, la verdad. Es arrancar de cero de nuevo, entusiasmo a través, pero bueno, manejándonos de otra forma. Ya nos tenemos que olvidar de tocar ahí entre toda la multitud, que se te encimaban todos, ahora ya es otra cosa. y bueno, tratar de adaptarnos a eso, ya que venimos de la vieja escuela nosotros. Claro, claro, Gustavo y Chucho. Los puntos de contacto con Aire Arcano, la gente no puede contratarlos, contactarlos y todo relacionado con ustedes. Bueno, eso es una cuenta pendiente que seguimos teniendo, Armando, pero tengo que admitir que hemos actualizado nuestro Facebook. Nuestro Facebook Aire Arcano Rock ahora ya está actualizado, de repente ya vamos a empezar a subir canciones quizás grabadas en vivo, del ensayo. Muchas cuestiones que tienen que ver con eso, más que nada, después nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en YouTube, tenemos dos videoclips, como te había comentado anteriormente. Pero yo tengo el pensamiento, Armando, de que si vas a subir algo de poca calidad, quizás te termine jugando en contra, más que a favor. Entonces es preferible quizás preparar una buena opción, no te digo hacer, no sé, un videoclip a una banda profesional, con los recursos o la lógica que tiene una banda profesional, pero sí hacer algo de buena calidad, ya que hoy la tecnología te lo permite. Con bajos recursos, sin tener grandes producciones ni grandes logísticas, podés hacer algo muy copado. Entonces esa es nuestra intención, ¿no? No subir cualquier cosa, porque al fin y al cabo te terminas jugando un poco en contra. Pero si vienen cosas muy copas en el aire arcano y las vamos a ir subiendo al aire arcano rock de Facebook y en cualquier momento vamos a tener también Instagram. Creo que ahí hablando con Gustavo un poquito se iba a encargar Valentín, pero medio que colgó, ¿no? De hacer el Instagram. Sí, eso sí. Sí, estábamos esperando, pero no nos notaba. Hasta ahora todavía viene medio lento el tema. No salió nunca la vez. Pero bueno, tenemos que dejarlo a los que salen. Ok, Chichi, Gustavo. Preséntanos una canción para la gente que ve y escucha Personas Nogratas. Bueno, les quiero presentar nuestro primer single de nuestro primer EP de Historias Arcanas. El tema No Quiero Más. Es un clásico de la banda. La formación actual, te voy a comentar algo, apenas lo toco por primera vez en la sala entre los cuatro, salió así. Hubo un grupo musical impresionante. Así que bueno, les quiero presentar a todos los oyentes de Personas Nogratas. en todo el mundo. No quiero más Aitar Khan. Nada importa si todo es mentira, veo diarios y no noticias, no me importa, ya no quiero más. Todo el tiempo había pensamientos, no pensaba, solo corrida, porque fuiste siempre algo más. y esa tarde te encontré en la plaza de niños una vez más. Para no verte más, no hay principios y no hay salidas, solo hay causas y eso decías, lo pensabas, ya no quiero más. y en las noches yo me escapaba, no era posible esa mentira, oh, déjame no mirar atrás. Corre el tiempo y es siempre la misma, solo pienso en pegar el grito, ya no puedo, solo quiero más. y esa noche te encontré en el bar de aquel hotel una vez más, para no verte más. No lo pido, ya no quiero nada, porque fuiste y te creía, solo importa esa puerta más. y esa puerta más. Y esa noche te encontré en el cuarto de un hotel Una vez más, para no verte más No hay principio si no hay salida Solo causas y eso decías, lo pensabas Ya no quiero más No quiero más No quiero más Una banda argentina de Buenos Aires Gustavo, Domínguez, Chucho Y por ahí Javier se está terminando de conectar Y por una banda interesante Una banda con una propuesta muy chida Y que está retomando fuerza en este 2021 Es una alineación fresca en este aire arcano Y bueno, Gustavo, a ti te preguntaría ¿Qué significa ser un músico o una propuesta independiente desde Argentina? ¿Cuál es el obstáculo que has encontrado en tu camino en todos estos años para poder seguir creciendo tu música? En mi caso, bueno, la música es algo que amo y nos gustaría a todos vivir de esto, ¿no? Pero lamentablemente es muy difícil Pero bueno, le ponemos toda la gana en el mundo Apuntamos a mostrar este material que estamos trabajando ya hace tiempo Es un material que elaboramos mucho Que le ponemos mucha gana Y queremos, bueno, que Nuestro sueño es que se pueda escuchar nuestra música Y bueno, poder disfrutar de esto Que es lo que tanto nos gusta a todos, ¿no? Ok, damos la más cualidad de bienvenida a Javier Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Claro, te escuchamos Vamos, se conectó Javier Bienvenido, Javier Javier, vamos a decirnos tu nombre, lo que hace en el aire arcano Y cómo te sientes al estar en esa banda Bueno, soy Javier Hard Rock y toco la guitarra Va, la única guitarra que hay Y bueno Hace más o menos tres años que conozco a Chucho Y bueno, estaba él con otra formación Mucho no me había convencido Pero bueno, hace cosas de dos meses más o menos Se comunicó de vuelta conmigo Me contó la idea que él tenía Y digo, bueno, vamos a probar Vamos a ver qué sale Así que hasta ahora viene todo bien Y esperemos que siga así Y bueno Como ves, más con los tiempos estos que están pasando Viste que son medio jodidos Pero bueno, agarrar y tratar de hacer música Y que lo puedan escuchar Y que lo puedan disfrutar todo el que quiera Escuchar lo nuestro Claro, claro Y mucha suerte para ello Se ve que ustedes son músicos de trabajo De empeño Y yo le auguro buenas cosas a Aire Arcano En un futuro inmediato Sobre la propuesta de Aire Arcano Chucho ¿Seguirá siendo lo mismo O va a haber variantes En la propuesta musical? Bueno, la propuesta es básicamente Como te comentaba Es un proyecto Un proyecto en el cual Más allá de que nos gustan las guitarras distorsionadas Sin ningún lugar a dudas Que nos gusta la fuerza en la música Intento abrir un poquito el panorama del abanico Ya que la música me gusta muchísimo Y una vez el otro día estaba hablando con Javi Justamente él lo comentaba Que de repente ahora estamos haciendo un pseudo jazz De una manera El amor muerde En el cual estamos poniendo un par de cuestiones distintas Hacemos de repente un pan rock Hacemos un hard rock Hacemos Estamos haciendo ahora por ejemplo un cover de B8 Que en la guitarra de Javier A diferencia de la guitarra de Manuel Suena quizás más semejante a lo que es la versión original Porque A ver Cada músico tiene su estilo, ¿no? Entonces decir que la propuesta es la misma Podrémosle que sí Vamos a decir que sí Después vamos a ver qué sucede con el grupo musical Que tenemos entre nosotros Vuelvo a repetir Los guitarristas son todos distintos Los bateros son todos distintos Los bajistas, los cantantes Es muy difícil encontrar Ese ¿Cómo sería? Esa esencia similar en cada uno de los músicos Porque justamente somos personas distintas Y eso es lo que nos hace diferentes En nuestros errores En nuestras miserias Y en nuestros acierros Entonces La intención de Edarkano Es mantener una propuesta semejante Con nuevos músicos Con un nuevo sonido Sin ningún lugar a duda Pero no cerrarnos a la música No cerrarnos a un estilo Sino todo lo contrario Simplemente intentar Jugar un poquito Mientras tengamos los recursos Mientras tengamos la tega Dentro de ciertas situaciones Dentro del género rock Vuelvo a repetir Siempre del género rock Y con guitarra distorsión Claro Pero también yo diría Que este Edarkano Hay algo en común Es una amistad Que ustedes tienen Que ya se conocen De hace muchos años Y eso es lo que le fortalece A la propuesta Y eso es lo que le da De cierta manera Una identidad Muy fuerte Y yo eso Por eso les digo Que les auguro mucho éxito Para lo que ustedes Están emprendiendo Y ojalá Y sigan Con esa idea Y que pronto Vean reflejado Lo interesante Que puede ser esta propuesta A un largo futuro Ya comiencen a ver Resultados de conciertos En vivo De ese team Que están planeando Y todo ello ¿No crees? Y también Armando Tiene mucho La fuerza que tienen Los chicos Javier, Gustavo O Valentín Los tres entraron Con una intención O sea Voy a ser redundante Con un aire nuevo Viste Vienen con una fuerza Con unas ganas Con hambre Con hambre De hacer rock Con hambre de gloria Y eso a mí me motiva Pero muchísimo O sea Vos imaginaste Que yo venía Medio en la nebulosa Medio en la capa caída Y de repente Con los nuevos músicos Encuentro tipos como ellos Que tienen todas las intenciones De triunfar Van por la gloria Los tipos Y eso sinceramente A mí me motiva muchísimo Muy bien Muy bien Nos presentan otra canción Por favor Dale Bueno En este caso Te voy a presentar Lo que sea El tema más pesado Que tiene Nuestro Nuestro primer EP Que se llama Judas Judas Como le quieran decir Justamente está dedicado A una traición O una traición entre amigos Que quizás es De las más dolorosas Lo que van a escuchar ahora Es Judas Ayra Arcan Esta patina mentira Nunca jamás asumida No vas a escapar Siempre fui tú un desquiciado Y nunca jamás un soldado Vas a escapar Porque estás Dúntate lo Dónde vas Te encerrás En tu mal humor Por pensar Te dieron una guarida Y encontraste la salida Y no volves más Entregaste un sentimiento A cambio solo de eso Ya quiero más Ya no hay más Solo estás vos Porque vas A tomar Lo tuyo de más Sin piedad No sabías de ese día Y esperaste a tu guía Para ingresar Y ahora andas Anarquizado Y fuiste siempre El tirado Dale que va A tonight A tomar Porque estás, solo estás vos que pensar, no podés volver a juzgar nunca más. Vos tenías esa ficha y no sabías que era fija, no vas a frenar. Y dormido en el olvido, hoy recuerdo tu cariño, lo vas a buscar, ya no hay más, solo estás vos que pensar, no podés volver a juzgar nunca más. Vos tenías esa ficha. Vos tenías esa ficha. Vos tenías esa ficha. El hecho de trabajar con una promotora ayuda, suma mucho, pero a veces pienso que tenías un compromiso, tanto para la banda como con la promotora, o el promotor-manager, no sé. Ustedes ya han puesto, así que la plática, ya han puesto bien lo que cada uno busca de cada sí, ya han platicado de ello, y que han hablado a futuro, o sea, piensan, por ejemplo, salir fuera de Argentina, piensan hacer tales conciertos de tal lugar. O esa información, o esa información, también puede ser, ¿no? Mirá, en el caso de la productora voy a contestar yo, lo demás lo van a contestar ellos, amo las fija, así que me gustaría ver las respuestas de ellos. En el caso de la productora, a mí particularmente me desligó de un montón de responsabilidades, nos venimos manejando bien, el tipo viene haciendo las cosas bien. Javier Bianchi, ATM Producciones, un tipo que hace 30 años está en el heavy metal, particularmente argentino, más allá de nosotros es una banda de rock, no de heavy metal extremo, ¿no? Una banda que se puede decir, esta banda es heavy metal. Bueno, se comunicó, estuvimos hablando, y la verdad que las cosas salieron bien, vienen bien, vienen bien, tuvimos un tropiezo este domingo, pero todavía no les se lo comenté a los chicos, te lo comento acá en vivo. Vamos a tener revancha, muchachos, quédense tranquilos que ya en julio vamos a tener revancha y por dos. Y bueno, sinceramente nos ayuda muchísimo. A mí particularmente me desligó de un montón de cuestiones. El tipo labura bien, labura con un banda muy importante de acá de Argentina, como son Scotus, como es Orcas, como es Tren Loco. Y en cuanto a la utopía de salir del país, esa se lo dejo a ellos. Y bueno, salir del país estaría genial, me parece para mí. O sea, vivir de esto sería lo más lindo que hay, creo. Y ir a México, sí, sería algo fabuloso, ¿no, Javi? Y además seríamos como, a ver, como los enanitos verdes, pa, serían sueños, ¿no? Mirá, como diría Omero Simpson, yo agarraría cualquier cosa con tal de no aguantar a esta insoportable e infermable familia. Yo me voy para cualquier lado, loco. Yo me voy... Vamos, mirá, vamos por la gloria, por la victoria, por la Laura, por todas, vamos. Qué chingón que tengan esa actitud, esa idea. Y eso, pues, también es de felicitarles porque, vamos, ustedes van con todo, ¿no? Y eso es interesante, es importante. ¿Ya han compuesto canciones nuevas o aún no pueden dar? También eso, pues, aún no me lo pueden dar. Mirá, justamente mañana se viene algo de eso. Canciones nuevas que estoy presentando, pero son acciones mías, que las estamos armando, como, por ejemplo, El amor muerde, que estaba comentando. Hay ciertas canciones que estamos armando. Y mañana Javi ya nos dio la primicia, en el ensayo de mañana, de la mañana de la tarde. Él va a traer una canción, va, que vamos a estar trabajando lo que es, quizás, la primera canción como banda, ¿no? Más allá que la composición es de él, ahora algo va a comentar seguramente él, es la primera composición como banda que vamos a ejecutar. ¿Esto qué pasa? Sí, claro. Dijo que Javi va a hablar. ¿Eh? Dijo que Javi va a hablar de su tema. Nada, bueno, es una, pero por lo que yo veo acá, en la banda, en la banda, o sea, da para tocar varios estilos. Entonces, digamos, yo vengo de una crianza más ajarroquera, un poco más, pero de afuera. Entonces, ponerle el tema de mañana, que le voy a pasar a los chicos, es más, sería uno, como los comienzos de Rata, o un hard rock así, tipo Ingui, Ingui Mal, Steam, viste. No, tampoco tan zarpado. Es un, qué sé yo. Rápido, pero no, no, no es un speed metal, no es un power metal, ¿entendés? Es un, y aparte la letra está buena porque, ya que está, lo digo ahora, es sobre la gente, viste, que se pelotudea, que te hace perder tiempo en una banda, que me pasó con, o sea, la letra está inspirada en el cantante que tenía yo hace cinco años atrás, ¿entendés? Que me hizo perder tiempo, que esto, que lo otro, que no entendía razones. Pero está contado, viste, así, una onda bastante sarcástica, digamos, como 10.000 palos junto al vago, viste, pero, jodiendo la bronca. Pero bueno, pero está buena porque se deja, creo que se deja escuchar. O sea, la gente que ha escuchado la letra me dijo, tenías bronca en ese momento. Le digo, sí. Pero el tema en sí es entretenido porque tiene un buen riff, tiene, yo lo hice con la intención de que se lucieran todos los, todos los músicos, o sea, armé la parte del bajo, la de la bata, lo que iba a cantar el cantante, lo que iba a hacer yo, ¿me entendés? Hasta podría ponerse teclado en el tema. Porque hay una parte, el principio del solo que es, iría, es medio épico, así medio, ya te digo, onda medio como Rata Blanca o como Ingrid Maltin, que se podría poner un teclado al empezar el solo, ¿me entendés? Es bastante entretenido, ¿no? Es esos temas que son largos y que aburren, ¿viste? Es bastante dinámico. O sea, ya le estoy diciendo al baterista que va a tener que usar doble pedal. ¿Se van a poder trabajar, Gustavo, ya ves? Vamos a ver, vamos a ver que se pone el muchacho y yo voy a poner lo mío. Yo soy más del estilo punk, pero también me abro distintos ritmos, ¿no? Así que bueno, si es doble bombo el muchacho, vamos a ver. Igualmente lo voy a suavizar un poco porque, o sea, es muy... No, no es tan a las chapas, pero es rápido el tema, ¿entendés? O sea, de bajarle un toque de la velocidad. Se hizo para que se tocara ponerle a 200 BPM y bueno, lo bajamos a 150. ¡Una banda! ¡Excelente! No, 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 no. Ahora, Armando, esto es un día que no va a ser ideal, pero estoy muy ansioso por escuchar este tema. La verdad que con mucha ganas de ver qué se hace de todo eso. Ahora, bueno, me pegué una siesta toda la tarde. Hoy tuve que laburar acá al mediodía y empezamos con esto de las notas y bueno, ahora terminamos las notas y voy a grabar eso voy a grabar la base y la bata así que mañana lo presento y bueno, y vemos que hacemos excelente Javi, excelente Gustavo y Chucho, y bueno también me gustaría que nos comentaran ya hay planes que ustedes han puesto en el camino para tener un concierto presencial, podría ser en el Phoenix Fest en diciembre podría ser antes, eso aún no lo han platicado Mirá, te comento tuvimos un traspié el 11, este domingo pero vamos a tener revancha por 2 este mes ya me lo han confirmado dependo de hablar de la manera de hablar bien con los chicos pero se viene una revancha por 2 en vivo en Capital Federal tenemos una fecha en el sur de Buenos Aires y una fecha en el oeste ahí es donde son tanto Gustavo como Javier, así que sí se vienen cosas copadas con Ercano vamos a tocar en vivo, e incluso te voy a dar una primicia, se viene el dado vuelta a Ercano Tour 2021 así que después te voy a estar pasando toda la data no solamente van a ser fechas sino que van a ser entrevistas van a ser streaming van a ser acústicos así que bueno yo te voy a ir pasando toda esta data los chicos se están enterando ahora también pero se viene como digo el dado vuelta por la vuelta a Ercano Ercano Tour 2021 mucho éxito para ello y ya sabes Tucho, ya sabes Javi, Gustavo que esta es casa que ustedes quieran me da un chingo de gusto escuchar que una banda independiente esté trabajando y tenga esta oportunidad de mostrar su música a todas partes y yo creo que eso es le hace bien a la música le hace bien a los que estamos en medio de esta pandemia y todo por el rock echarle muchas ganas para lo que venga que yo deseo sinceramente que sea algo importante en la banda y bueno nos vuelven a repetir los puntos de contacto con la banda bueno a Ercano lo pueden encontrar en todas las plataformas musicales Spotify Deezer iTunes Google Play también nos pueden encontrar en YouTube tenemos dos videoclips La Mona Lisa y No Quiero Más y bueno tenemos vuelvo a repetir un Facebook actualizado estábamos medio perdidos con eso Air Arcano Rock ahí nos pueden encontrar vamos a estar subiendo un montón de cosas ya estuvimos charlando algo con Armando anteriormente y después tenemos el mail si quieren contactar desde el otro lado o alguna publicidad lo que tenga que ver con unir nuestra música Air Arcano 2 con 2 I sería Air Arcano 2 arroba gmail.com esos son nuestros puntos de encuentro por ahora en breve si viene el Instagram inmediatamente Instagram vamos a hacer cosas muy copadas varios acústicos van a venir cosas muy copadas ok Gustavo Javi igual también Chucho qué es lo que mueve a cada uno de ustedes a seguir proponiendo música después de varios años a pesar de que esto pues no se gana dinero a veces a veces invierte qué es lo que mueve a un músico a seguir proponiendo creatividad a la gente yo creo que es la pasión a la música a lo hermoso que es esto a la amistad es es lo que te da vida es hermosa la música a donde te transporta no tanto a lo económico porque la mayoría lo hacemos por amor no por plata porque vivimos de otra cosa sería el sueño de todos vivir de la música de lo que uno ama pero bueno le ponemos todas las ganas y toda la fuerza y no queremos aflojar ya somos gente grande que seguimos haciendo haciendo música seguimos haciendo lo que nos gusta Javi ¿qué piensas? y sí como dice Gustavo agarrar y seguir porque realmente es lo que nos gusta es lo que yo siempre digo yo soy un desastre yo no sé hacer nada solamente tocar la guitarra no sé ni cocinar pero lo único que sé es tocar la guitarra ¿entendés? y bueno y lo que pasa es que también tenés que encontrar la gente la gente justa como para para agarrar y que puedan tirar todos para el mismo lado y tener más o menos una orientación en común gustos en común viste a mí ya me ha tocado estar con con otras bandas que sonábamos re bien que esto que lo otro pero viste que tienen diez mil quilombos ¿entendés? sobre todo en estos tiempos todos tenemos quilombos pero yo digo si te gusta no no es una excusa decir ah mirá no tengo que dedicarle tiempo a tal cosa a tal otra viste y la música la dejo a lo último es ya tenemos más o menos va el chucho no creo bueno el pendejo también el bajista pueden zafar pero Gustavo y yo ya estamos en el horno Gustavo y yo ya estamos con este tren y bueno nos la jugamos con todo acá o es esto o o nada y tratar de de agarrar bueno hacer buena música y agarrar y que a la gente le guste es lo que decía antes Gustavo que también lo había dicho yo en algún momento el que te dice es por amor el arte te está mintiendo porque no hoy en día no existe eso o sea aparte también te dice qué sé yo bueno pero vos querés cobrar vos querés la plata para eso te preparás tantos años también o sea es ser hipócrita decir no no me interesa la plata obvio que te interesa ¿te entendés? y más haciendo lo que te gusta ¿te entendés? es así o sea ojalá se puede llegar a algo con esto que se pueda pegar y poder vivir de esto la verdad ojalá ¿tú Chicho? bueno un poquito como dicen ellos creo que en el caso tuvimos la suerte de que un buen manager argentino nos haya escuchado le haya gustado nuestra música hay que admitir que eso suma un montón suma un montón en todo lo que tiene que ver con la logística ya no tenés que encargarte vos te encuentran quizás lugares que saldrían una millonada para una banda independiente mientras que quizás teniendo un manager de nombre reconocido o pseudo reconocido el tipo con menos plata vendiendo menos entradas o manejando de cierta manera el dinero incluso te puede llevar algo te puede llevar algo de la banda ¿no? que en realidad lo que se lleva la banda yo siempre digo lo mismo a los chicos es para la sala de ensayo porque no tenemos sala propia entonces tenemos que estar alquilando una sala es para quizás comprar palillos para alquilar el teclado si no lo puedes llevar como me está pasando últimamente tiene un poquito a ver con eso pero en cuanto a lo que tiene que ver con la música yo soy un tipo muy insistente Gustavo me conoce un poco más que Javi y sabe desde que yo la vengo pateando la vengo remando hay recano ha cambiado de integrante Chucho ha escrito miles de canciones que han quedado en el camino otras han transformado en canciones como no quiero más y de repente vos te encontrás con que un poco también lo que dice Javier ¿no? el hecho de que uno quiere vivir de lo que le gusta intenta hacerlo pero quizás sobre todo el mercado el mercado de la música en Argentina y creo que en Latinoamérica ha cambiado no hay ninguna duda entonces hoy hacer rock no vende quizás lo mismo que vendía en la década del 80 o en la década del 90 entonces hay que reinventarse en contarle la vuelta crear una propuesta distinta ¿no? algo que llame la atención no cerrarse vuelvo a repetir en un estilo quizás no cerrarse en la música no querer quedar bien con un cierto una cierta parte ortodoxa creo que en la música puedes quedar bien con el diablo y con Dios si te portas bien puedes hacer ambas cosas entonces creo que hay que darle para adelante con eso y crear una propuesta distinta que me parece que lo más importante sobre todo la nueva manera de consumir música y ni hablar de la nueva manera de consumir rock totalmente de acuerdo y bueno Chucho Javi Gustavo quiero agradecerles mucho la oportunidad que se dan de ser personas muy gratas gracias por estar este programa que vengan cosas importantes para ustedes esta es tu casa cada vez que quieran un abrazo para el compañero que falta algo más que quieran agregar que no se haya dicho en esta charla compren los discos bueno Armando sinceramente es que es un espacio estar nuevamente personas no gratas un programa que se transmite tanto en Estados Unidos en México en toda Latinoamérica es un gran espacio es un gran espacio de difusión nosotros estamos muy muy agradecidos particularmente yo que te conozco no muy pero muy agradecido porque siempre nos das me bancás me das un espacio y la verdad que te te lo agradezco muchísimo Armando más que nada el final tiene que ver con eso con el agradecimiento nuestro a tu a tu prestigioso programa y el espacio que nos das sí tal cual el agradecimiento es mío y ya saben que unidos en la independencia somos y siempre seamos más fuertes yo como medio de comunicación con ustedes como banda y mucho éxito y fuerza Aire Arcano que vengan cosas chingonas bueno yo soy hermano Fisca gracias a la gente que apoya a Aire Arcano sigan la pista pronto dará mucho de que hablar y bueno los voy a dejar con ellos presentando una última canción y hasta una próxima ocasión que estén en personas no gratas bueno para cerrar lo que es esta pista de Aire Arcano personas no gratas vamos a cerrar con la canción más longeva que tenemos e instrumental hay varias pero esta es la que ha llegado a ser parte de nuestro primer EP nuestro segundo single que es La Mona Lisa lo dejo escuchando La Mona Lisa Aire Arcano bien la Tina es la última fama y las oignan keley son Nunca vas a llorar Enfrente de lo que amas Nadie te va a decir Todo aquello que vos sentís Vos le dijiste quién sos Y ella lo asimiló Pasan los días y ya No te queda mucho más que pensar Y ahora no puedes más Ya no quieres mirar Solo te queda tu voz Y ese maldito resplandor No te queda mucho más que pensar Y ya no puedes ir a decir No te queda mucho más que pensar No te queda mucho más que pensar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.